Ha sido un entrenador que también dejó cosas importantes acá en nuestro fútbol. Jonathan Velásquez. Viene Steven Robles, se detiene el escuintleco, no sabe para dónde, no se puede combinar con nadie. Nadie está abierto por arriba, acuña, el pecho, el tiro. ¡Uy! Cuando iba a tirar la entrada por detrás, se encuentra el remate de gol. ¡Gol! ¡Gol de Santa Lucía! ¡Gol de los jaguares! Y de nuevo, mucho mérito para Jonathan Velásquez, que inicia la jugada. Sí, venga acompañando a la misma como centro de atracción, como un imán. La pelota le llega, le pega con su pierna hábil, el zurdo cruzando por completo a Freddy Pérez. Pero después del gran desempeño que hace, Isaac Acuña, por llevarse la pelota, lo desplazan. La pelota queda a la deriva y el marcador se pone 3 a 1. Si observamos en la repetición, ahora es de felicitar a Astrid. Si ustedes, en el momento que sucede una falta, yo dije penal. Pero si le vemos también la posición que ella tiene y hace la gráfica de una continuidad, de una ventaja. Y esa ventaja como consecuencia es una anotación. Mis felicitaciones para esa ventaja bien aprovechada. Y no se dedicó a letra muerta y hubiera sancionado el tiro a 12 pasos. En el gol, en potencia, en calidad, le gana Acuña a Umaña. Y este en la barrida, lo que dice el profe, es una barrida que obviamente era sancionable para un tiro penal. Le da continuidad a la jugada y muy bien de Jonathan Velázquez porque sigue acompañando a la misma y anota el gol. Pero decíamos casi al minuto 65, 60 más o menos, decíamos que Comunicaciones tenía que anotar porque un gol se le podía complicar. Claro, encuentra el tercer gol en el tiro de esquina, el equipo de Comunicaciones al 58 y 7 minutos más tarde le anotan. Yo creo que son de las cosas que debería de manejar mejor porque un equipo que por ahí no le había ocasionado mayor peligro, ya le anota en la primera intención que tiene en el ataque y eso lo puede complicar de aquí en adelante el partido. Se crece Santa Lucía ahora teniendo bien el esférico en esta secuencia ofensiva. ¡Suscríbete al canal!